Bueno, hay otro grupo, digamos un poquito más de paciencia, en lo que se prepara el grupo. Esta es una de las formas como se manifiesta, se expresa la cultura, ¿verdad? Hay varias formas y uno de los propósitos de las políticas culturales es el reconocimiento de la diversidad cultural que convivimos aquí en el país de Guatemala.